Hola mis amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde Popayán, en el departamento del Cauca, donde vinimos a encender, a prender, a poner en marcha cuatro zonas Wi-Fi gratis para la gente adicionales. Este programa se lo vamos a dedicar a una rendición de cuentas, a un balance de los tres primeros meses del año. Y yo simplemente quiero mencionarles algunos puntos. En primer lugar, logramos llegar a 28.7 millones de conexiones de banda ancha. Ese es un avance para la tecnología y sobre todo para nuestra sociedad. En segundo lugar, pusimos ya en marcha nueve puntos Vive Digital Lab, donde tendremos la oportunidad de desarrollar aplicaciones, contenidos digitales, videojuegos. Ahí estamos avanzando hacia una economía digital. En tercer lugar, logramos nada más y nada menos que conectar al municipio de Bojayá en el Chocó. ¿A través de qué? De nuestra red de alta velocidad, una red que nos está permitiendo llegar a 47 municipios, donde no pudimos llegar con nuestra red de fibra óptica. En cuarto lugar, este trimestre ya hemos entregado más de 13 mil tabletas, traen contenidos precargados, por supuesto seguro antirrobo y temas que le permiten a profes y alumnos avanzar en el proceso educativo. Y en quinto lugar, hemos entregado más de 2 mil créditos condonables a alumnos que están estudiando ingeniería de sistemas, de software, de computación. Como ven, avanzamos hacia una economía digital. Desde el gobierno del presidente Santos y desde Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón.